muy buenas chavales estamos aquí en otro vídeo más son las 9 de la mañana y hoy pues voy a grabar los un poco pues mi dieta en volumen porque ya pues me queda poquito pues ir explicando un poco de cada comida aunque los viernes lo primero que hago siempre nada más levantarme y luego ya pues me peso para ver si estoy haciendo bien las cosas ahora bueno como ya habéis visto pues hemos dado 81 con 9 que la verdad que no está mal ya que estoy haciendo ahora pues me gustaría subir todavía un poquito más así que pues son bastantes calorías al día son unas 4.000 más o menos porque bueno la ha ido subiendo poco a poco y ahora ya que estamos al final pues por subirla al máximo que pueda pues bueno es un mes más o menos así que tampoco me va a morir y bueno pues como toda persona normal vamos a empezar con el desayuno y ahora os comento de qué se trata y bueno aquí como podéis ver pues ya he acabado de hacer el desayuno y bueno así explicándonos un poco pues un café con leche 60 gramos de cornflakes más o menos una tostada con mermelada y cidadelfia y una tostada con mozzarella y jamón pero bueno está así un poco rara porque la he metido al microondas para que se fundiese el queso y estuviese un poco mejor ah bueno y se me olvidaba luego le echo una cucharada de miel al café con los cornflakes y me tomo siempre seis pastillas al día de esto que bueno es creatina y ya está como media mañana tenemos una barrita de estas de proteína de triple chocolate que está muy bueno un plátano y aquí un batido de proteína que nos vamos ahora al gym y después del gimnasio pues no suelo tener mucha hambre así que bueno es poca cosa pero bueno vamos a darle duro y ahora antes del gimnasio me como este plátano para pues tener un poco más de energía hace un solaco de la leche pero tengo un frío que me muero bueno mi gente ya hemos salido del gym la verdad que ha sido un entreno bastante bueno y ahora bueno el batido ya me lo tomaba en cuanto he llegado al vestuario y ahora pues voy a comerme el plátano y la barrita y nos vemos ahora con la comida y tendríamos bueno tengo que hacerme la comida pero bueno esto serían un poco los ingredientes aquí hay 160 gramos de arroz en crudo esto ya está cocido aquí le echaré un par de cucharadas de este tomate bueno es uno que hace mi madre que está muy bueno aquí un paquete entero de esto de tiras de pollo y luego le echaré un poco de queso y luego depende de si tengo más hambre o no pues igual me hago unos huevos a la plancha o no luego luego os lo enseño aquí tendríamos el resultado final la verdad que así a primera vista pues bueno no es muy así por decirlo de alguna manera apetecible pero os puedo asegurar que está muy bueno al final me ha acabado haciendo unos huevos son tres aquí tendríamos el resultado final la verdad que este huevo se me ha reventado un poco pero bueno se come igual bueno chavales ahora vamos ya con la merienda que bueno es un bocadillo normal y corriente con jamón serrano y eso me comí unas fresas que se me olvidó grabarlo pero bueno era un puñado muy grande de fresas y esto sería pues más o menos lo que suelo comer antes de entrenar o sea un bocata y algo de fruta luego nos vamos a entrenar y después nos vemos con la zona ha habido un cambio de planes me acabó el bocata y me quedé con hambre así que después voy a comerme esta piña y ahora ya sí que sí después nos vemos con la cena ahora ya sí que sí en la cena me he hecho no es lo mejor pero bueno no me apetecía ponerme ahora a cocinar y tal y es lo más cómodo y más rápido que he podido hacer y es esta lasaña bueno o sea son dos como ésta ahí se está haciendo la otra voy a comer estas dos lasañas bueno con todo esto pues ya he acabado de cenar ahora mismo espero que os haya gustado mucho dejad un buen like y comentad ideas para futuros vídeos no olvidéis suscribiros y dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo y